Y bueno, de mandatario autoritario a mandatario autoritario, nos vamos a uno muy parecido y esta vez a Túnez. Aquí, bien cerquita de España. La verdad es que, en este caso, nos encontramos con una persona que posiblemente nuestra audiencia no conozca, que es Saeed Cain, el presidente de Túnez. La historia sí que le sonará. Lo eligieron en 2019, ante una oleada de protestas ciudadanas, por la corrupción, cansada por la política. Este hombre, un anciano experto en derecho constitucional, se vendía como un outsider, una persona fuera de la política. De hecho, se presentó como independiente. Como independiente, con un discurso reaccionario y ultraconservador que se ganó a la población joven. Tuvo, si no me equivoco, más del 80% del voto joven. Y que lo impulsó a presidente del país. Todo un diálogo que nos suena muy parecido al de Trump y al de Bolsonaro. No en un tono tan bronco, porque de hecho lo llaman el Robocop. Porque es un hombre muy poco flexible, muy robótico en sus gestos, en sus palabras. Un poco como Garzón, ¿no? Con un tono muy neutro siempre, ¿no? Sí, hablando en árabe literario, si no me equivoco. Pero bueno, a mí este señor en su momento, que yo seguí, me dio muy mala espina por las cosas que decía, ¿no? Muy ultranacionalista, de la cultura propia, muy ultraconservador, etc. Y nada, ¿qué ha hecho ahora? Bueno, ahora en Túnez había una crisis, como hay en la mayoría de países, por el tema del COVID, ¿no? El alcance de la población, la corrupción. Y bueno, pues ¿qué ha hecho? Ha usado sus poderes para suspender el Congreso y basándose en una interpretación de la Constitución, asumir todos los poderes del gobierno en él, ¿vale? Claro, su excusa ha sido que, claro, son las últimas manifestaciones ciudadanas lo que han provocado esto. Pero la cosa es que se ha filtrado un documento hace cuatro meses de cómo conformar un gobierno con todo el poder para el presidente, ¿no? Hecho por su gabinete de la presidencia. Claro, o sea, estamos ante un escenario muy peligroso. Lo que ha dicho es que, y además le ha dicho que él no va a restaurar la normalidad democrática por ahora, ¿vale? Y mientras tanto está tomando contactos con Arabia Saudí y con países, pues bueno, no muy amantes de la democracia. Y esto es muy triste, la verdad, bastante triste, si me permites el apunte, porque bueno, Túnez era uno de los pocos países, por no decir el único, en el cual que la Primavera Árabe, que fue esta serie de protestas que se dieron en 2012 demandando una mayor democracia para Oriente Próximo y Oriente Medio, donde parecía que había cristalizado en algo, ¿no? Pues era uno de los países con mayor calidad democrática de la zona geográfica. Y ahora, tristemente, este hombre, pues parece que va a truncar esta senda, este camino. Efectivamente. Por ahora, algunos partidos, incluso la derecha de allí, ¿vale? Que es una derecha más islamista. En Aza. Ha aceptado convocar elecciones nuevas. Porque claro, se ven que como no acepten y tal, a lo mejor este hombre se subroga al poder. Y hace, bueno, esto ha sido un golpe de Estado blando, pero con ciertos apoyos podría ser un golpe de Estado en toda regla. Ya veremos cómo evoluciona, pero bueno, no tiene buena pinta, porque además ya ha tenido varias presiones internacionales para que devuelva el poder al pueblo. Y no parece que esté demasiado dispuesto. No. Como siempre, los ultranacionalistas, pues, os interesan de sus regiones. Gracias. Gracias.